Arturo Lomelí Marabel transforma la piedra de basalto en grandes obras gracias a su talento y creatividad ofrece al mercado hermosos molcajetes metates y un gran número de artesanías el artesano de san lucas evangelista en tlajomulco ha dedicado la mayor parte de su vida a trabajar este duro material labrando de manera rudimentaria y de forma manual sus creaciones y yo tengo como 50 años haciendo el molcajete como mencionaba me enseñó un tío pero mi abuelo también me enseñó un poco la delegación san lucas evangelista tiene una tradición de más de 200 años fabricando el molcajete una actividad que ha pasado de generación en generación y la cual está llena de orgullo mi abuelo me enseñó a hacer el molcajete y yo he enseñado a mis hijos y mis hijos pues están enseñando a mis nietos entonces yo lo que quiero es que no se acabe esto nada de la tradición de los molcajetes Arturo Lomelí cuenta ya con varios reconocimientos por su trabajo además de un concurso ganado en el municipio de Tlaquepaque gané con la pieza me traté molcajete en Tlaquepaque esa pieza duré varios meses para pues que me saliera bien porque a iniciarla hacerla no era fácil hacer dos piezas en una sola piedra y me tardé tiempecito para lograr yo he tratado pues será de hacer diferentes piezas porque me gusta me gusta mi trabajo y pues me concentro he sacado acá en ideas mías con unas 20 20 figuras entonces no me estanco yo sigo sacando ideas nuevas para que esto pues vaya para adelante gracias a esta importante tradición en san lucas evangelista los artesanos tienen como objetivo continuar haciéndose escuchar las cinceladas para que los molcajetes de este pueblo sean conocidos por todos los mexicanos para que permanezcan siendo su principal sustento con información e imágenes de lucia lizárraga corresponsal en jalisco notimex